Música 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 Buenos días, niños y niñas. ¿Cuánto hemos aprendido, Raiza, en este tiempo? ¡Wow! Yo estoy tan emocionada. Tú estás tan emocionada como yo. Estoy llena de energía, de emoción, de entusiasmo. ¡Wow! Pero ¿sabes algo? Que ya los niños están listos porque ellos ya se cepillaron y ya se alimentaron para iniciar con esta gran aventura. Pues sí, ya están listos. ¡Vamos a comenzar! Música Música El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Voy a estudiar y voy a contar y con mi profe en clase yo me voy a superarla. La hora llegó, ya voy a estudiar y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar. ¡Vamos, date prisa que la clase va a empezar! Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y veré la mejor. ¡Vamos, date prisa que la clase va a empezar! La hora llegó, ya voy a estudiar. Música Preparan las cositas, que aprender es magistral. Música La hora llegó, ya voy a estudiar. Música Preparan las cositas, que la clase va a empezar. Música La hora llegó, ya voy a estudiar. Música Vamos, date prisa que la clase va a empezar. Música Vamos, niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que ya es hora. Música El momento llegó, de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me hará sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superarla. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar. Vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B. Aprendo muchas cosas, y qué chulo es aprender. Y voy a crecer, y me arena mejor. Porque en mi mente a clase jugaremos a aprender. Ya llegó la hora de aprender. Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito. Y la lonchera que no falte, llena de huesitos. Música Familia, niños y niñas, hoy seguimos aprendiendo juntos y trabajando en equipo. Por lo que vamos a seguir cuidándonos, aprendiendo a lavarnos bien las manos. Pídanle ayuda a mami y a papi a usar mascarilla. Podemos viajar, ¿sabían eso? Ajá. Pero si vamos a viajar, tenemos que llevar los elementos fundamentales para el viaje. Elementos, tía Carmen. Sí, tía. Elementos fundamentales. ¿Los conoces? Papi y mami. ¿Sabes cuáles son? Niños y niñas. Vamos a aprenderlos. Aquí, en esta clase. También, tía. Vamos a hablar de los patrones. ¡Guau! ¿Patrones? Sí, de los patrones. Sí, de los patrones. Donde vamos juntos a aprender a jugar y a armar patrones. ¿Estamos listos? ¡Sí! Pues manos a la obra. ¡Sí! 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 Lejitos, lejitos, lejitos el COVID. El coronavirus no lo dejemos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos el COVID. El coronavirus a mi casa no entrará. El vino de lejos y quiere quedarse. No lo dejaremos. Deber de marcharse, mantenernos sanos, es mucho mejor Latando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos niños, vamos Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambien las mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Siempre mascarilla te debes poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven de Lavarse las manitos a cada instante ¿Te gusta viajar? Niño y niña, mami y papi ¿Les gusta viajar? A mi me encanta el viaje Pero para viajar necesito algunos elementos Que se que a ti tambien te pueden hacer falta Dentro de estos elementos tambien necesitamos un medio de transporte Tu lo conoces Si no, vamos a conocerlo ¿Estas listo? Iniciemos Tía Raisa, tengo una alegría Pero tía Carmen, yo te estaba buscando ¿Dónde tú estabas? ¿Y esa mochila, tía Carmen? Me voy de viaje ¿Cómo que te vas de viaje? Si me voy para Santiago ¿Para Santiago? Y ya tú tienes todo listo Niñas y niños, papi y mami Necesitamos tener algo para irnos de viaje ¿Ustedes creen que la tía Carmen necesita algo para viajar? ¡Sí! Yo creo que no es mi mochila y me voy No tía Carmen, espera Déjame contarte algo para que no te pase lo mismo que a mí Y resulta que yo me fui para un lugar muy hermoso de aquí, de República Dominicana Que se llama Constanza Ay, tía Carmen, cuando yo llegué a Constanza Yo tenía un frío Ay, yo estaba así Que temblaba, pero adivina por qué ¿Por qué, tía Raisa? Porque no seguí unos pasos que debemos hacer antes de viajar Y yo llevé mucha ropa Ay, mucha ropa fresca Entonces, ya yo estaba ya mirada Y no quiero que te pase lo mismo Espera, tía Raisa, espera Yo necesito pasos para viajar Sí, necesitamos unos pasos para poder organizarnos e irnos de viaje Entonces, te lo voy a mostrar Pasos para irme de viaje Entonces, tía Carmen Tú sabes para dónde vas Que es para Santiago, me dijiste Ahora, tú sabes cómo llegar a Santiago Yo no sé cómo llegar a Santiago Ah, entonces El paso número uno es buscar un mapa El mapa te va a ayudar a guiarte al lugar que tú vas Niños y niñas Para yo irme de viaje necesito un mapa ¡Wow! Claro, tía Carmen Porque tú sabes que vas para Santiago Pero tú no sabes la dirección a donde te vas a alojar Entonces, con el mapa te puedes guiar ¿El mapa nos va a ayudar? ¡Qué bien! Pues, ¿me puedo ir? No, tía Carmen, ¿todavía? Todavía, tía Carmen Entonces, ya tú tienes el mapa ¿Con qué? ¿Dónde tú te vas a ir, tía Carmen? ¿En dónde me voy a ir? Pero, tía, yo tengo mi mapa Tú me dijiste que para ir a Santiago solo necesito tener el mapa Sí, pero necesita elegir un medio de transporte Puede ser, tía Carmen Puede ser, tía Carmen Un carro También puede ser, tía Carmen Un metro Puede ser también, tía Carmen Un autobús O un motor Ah, pero también puede ser un barco O un avión Debes elegir qué tipo de medio de transporte vas a utilizar para trasladarte a Santiago Ya sabes Ok O sea, que como no hay metro para ir a Santiago, ¿puedo irme en un carro, tía? Exactamente Puede ser un carro o un autobús Pues ya me voy No, espera, espera, tía Carmen Espera, que aún te falta más Vamos a ver Tú tienes el mapa Tengo el mapa Ya sabes para dónde va Ya sé para dónde voy, Santiago Ya elegiste el medio de transporte Ya tengo mi carro Ah, entonces necesitamos saber también qué tipo de equipaje vamos a utilizar para irnos Por ejemplo, tía Carmen, tú tienes una mochila Pues ya me voy No, tía Carmen Entonces, tú puedes utilizar una mochila, un bulto o una maleta Pero eso va a depender qué cantidad de día tú vas a durar en Santiago Si tú vas a durar un mes, tía Carmen, en Santiago, tú no puedes irte con una mochila Te va a caber todo Ah, no, no me va a caber Ah, entonces es muy importante saber qué cantidad de día vamos a durar en ese lugar para poder elegir el equipaje correcto Entonces, tía, ya tengo mi equipaje, ya tengo mi mapa, tengo mi carro Ya yo me puedo ir No, espera, tía Carmen, espera, tía Carmen Te falta algo importante también Ay, tía Carmen Te falta investigar sobre el clima Ay, tía, para que no te pase lo mismo que a mí El clima Si está frío o si está frío, tía Carmen, mírame Es frío, tía Carmen Eso es calor, tía Ah, tú estás en la cosa, tía Carmen Si hace mucho calor o si hace mucho frío Entonces, tía, si hace calor, voy a poner ropa para la temporada de calor Exacto Si hace frío, voy a echar ropa para la temporada de frío Entonces, como ya tú tienes identificado cómo es el clima, el último paso tú lo acabas de decir Elegir la vestimenta correcta Si hace frío el lugar, pues lleva ropa fría Pero si hace calor, lleva ropa fresca Entonces, ¿ya estás lista, tía Carmen? ¡Guau! Niños y niñas, ya me puedo ir Sí, pero vamos a repasar los pasos para verificar que tú tienes todo, todo, todo Me acompaña, niños Vamos a ver El paso número uno ¿Cuál fue que yo dije? El mapa Muy bien El mapa, sí, tía Carmen, para que no te pierdas Para que no te pierdas El paso número dos ¿Cuál fue? Muy bien Elegir un medio de transporte para poderte trasladar Muy bien El paso número tres ¿Cuál fue? Muy bien Elegir el equipaje Ya sea una maleta, un bulto o una mochila Todo va a depender de qué cantidad de día usted va a durar en ese lugar El paso número cuatro, tía Carmen, ¿tú recuerdas? ¿Ustedes recuerdan? ¡Sí! ¡Sí! Investigar sobre el clima Si hace mucho frío o si hace mucho calor Exacto Muy bien Y el último paso, ¿qué era el paso número? Cinco Muy bien ¿Cuál era? Exacto Elegir la vestimenta Pues ya ha completado todos los pasos Ya tú lo sabes Ya los niños lo saben ¿Ya tú estás lista, tía Carmen? Sí, ya yo estoy lista Entonces me puedo ir Sí, tía Carmen Ya te puedes ir Diviértete mucho Tráeme muchas cosas Nos vemos Adiós Adiós Adiós, tía Carmen Adiós, niños Adiós Todo lo aprendido Todo lo aprendido durante el día de hoy Hoy aprendimos Todos los pasos que debemos hacer para irnos de viaje Nos vemos ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulao Tienes que alimentarte bien ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Y ya me dio hambre Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo ¡No! A mi me encanta merendar ¡Mmm! Guineíto Galletitas ¡Ay! Un bolito de jugandules ¡Ja, ja, ja! Pero a mi A Firulao Lo que más me gusta Es un huesito ¡Ja, ja, ja! Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo ¡No! A mi me encanta merendar A mi me encanta merendar ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita Y me la como todita Toda, toda, todita Me encanta Mi merendita Bueno, sí, me gusta el guineíto Sí, mucho Pero nada Es como un rico huesito Y le podemos echar Cachús loucía Todo s saberendá Ah, qué rico Y la venselo energía Sríe debo mandarme ¡Acuérdense! ¡Se lo dice Firulay! Mis niños, volvemos en un momentito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tú lo tienes en casa. Solo tienes que observar la secuencia que vamos a llevar y las peticiones que vamos a hacer. ¿Estás listo? ¡Pues iniciemos! ¡Buenos días amiguitos! ¡Buenos días chicos! ¡Hola! ¡Buenos días amiguitos y amiguitas que están allá en sus casitas! ¡Buenos días profes! ¡Buenos días papis que acompañan a los niños! ¡Sí! ¡Buenos días a todos y a todas! Hoy vamos a aprender muchas cosas nuevas, por ejemplo, las formas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Y los colores! ¡Sí! ¡Vamos a empezar con un juego! ¡Peo, veo! ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosita es? Es una cosita cuadrada. ¿Cuadrada? Yo sé. El carro del señor Pío Pío. No, Nico. ¿Cómo que no? ¿Ese es el cuadrado? Sí, cuadrado. Ay, no. Ah, pues yo no sé lo que es cuadrado entonces. ¿Cuadrado? Es que tiene cuatro lados. ¿Cuatro? ¡Sí! Ah, yo sé. Una fotografía. ¡Sí, Nico! ¡Muy bien! El cuadro de una fotografía. Eso es cuadrado. Sí. Ah, pues yo te voy a decir un modelo que se repite. Dime. ¿La cama tiene cuatro patas? Sí. ¿Es cuadrada? ¡No! ¿Cómo que no? La cama es de otra forma que se llama rectangular. Ay, pero tú sabes mucho, Lua. Sí, porque yo estudié. Ah, ¿yo no estudié, no? Hay que estudiar siempre. Ah, pues yo voy a hacerte caso y voy a estudiar mucho, mucho igual que tú. Entonces seguimos jugando. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosa. ¿De qué forma? Eh, redondas, redondas, redondas. ¡Ya sé, ya sé! ¿Qué? ¡La pelota! ¡Ah! ¿Y por qué te adivinaste tan rápido? Así que yo no voy a jugar. No, no, no. Porque es redonda, tú dijiste. Y las pelotas son redondas. Sí, pero tú lo dices muy rápido y así tú adivinas muy rápido y entonces tú me vas a ganar a mí. No, 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 no. Ahora vamos a adivinar con otro juego los colores. Está bien. ¿De qué color, amiguitos? Son las frutas que tenemos en casa. Por ejemplo, la piña. ¿De qué colores? ¿Y tú, Nico? Ay, del color del arco iris. Pero, Nico, ¿cuándo la piña es el color del arco iris? Porque yo con mis colores yo la dibujé, yo la pinté. Pero yo digo de la piña de verdad. ¿De qué colores, amiguitos? Amarilla, amarilla. Es rico, muy bien. ¿Y de qué color es el guineo? Azur, azul. Mío, señor. El guineo es amarillo también. Sí, Luba, yo te estoy relajando. Hay un patrón que se repite porque son amarillos blotos. Exacto. Un modelo es un patrón que se repite. Que se repite. Ay, que se repite, que se repite, que se repite. Ya lo saben, amiguitos, en sus casas, identifiquen los colores de las frutas y de las cosas para que puedan aprenderlos. Ay, sí, muy bien. Los colores y las formas. Sí. Vean las formitas de sus camitas, de su puerta y de todo lo que está en su casa para que aprendan las diferentes formas. Ay, sí. Ya lo saben. Aprendan mucho, mucho, mucho como nosotros dos, ¿verdad? Sí. Pues entonces, ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima, amiguitos! ¡Pasen un día súper chulísimo! ¡Te quiero, Luba! Y ya, Luba. Tía Carmen, ¿qué te parece si con los niños buscamos diferentes patrones aquí en el aula? ¿Tú crees que aparecerá alguno? ¿Estamos preparados para jugar? ¡Sí! Sí. Pues, empecemos. Vamos a identificar dónde podemos encontrar... ¡Oh! Ya vi uno, tía Carmen. Míralo allá. ¿Tú crees que ese sea un patrón? Tía, ¿y cómo tú te das cuenta que eso es un patrón? Ah, porque un patrón es un modelo que se repite. Entonces, yo me voy a mover por aquí y vamos a identificar con los niños si este es un patrón. Entonces, aquí tenemos diferentes colores, pero también, tía Carmen, las figuras son iguales. ¿Tú te pudiste dar cuenta que son iguales? Sí, yo estoy viendo que son iguales, tía, pero... ¿Cómo tú te das cuenta justo que las características de esas figuras son iguales? Ah, vamos a suponer que este es un cuadrado. Y el cuadrado tiene cuántos lados, ¿recuerdan? Ah, vamos a contar primero. Aquí tenemos uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, cuatro lados. Entonces, vamos a ver si este es un patrón. Iniciamos con rojo, azul y verde. Ya tenemos el primer patrón formado. Vamos a ver si el segundo patrón corresponde al mismo modelo. Pero me dijiste que hay rojo. Ajá. Azul y verde. Exacto. Y que ahora hay que ver si es el mismo, sigue la secundaria. Exacto. Tiene que tener la misma característica del primero, en el mismo orden. En el mismo orden. En el mismo orden. ¿Qué color está de primero? El rojo. Muy bien. ¿Qué color está de segundo? El azul. Genial. ¿Y cuál está de tercero? El verde. Muy bien. Ahora, vamos a ver si este segundo modelo es igual al primero para formar nuestro patrón. ¿Le parece? Vamos a ver. Entonces, tenemos rojo, azul y verde. Rojo, azul y verde. Muy bien. Tía, qué chulo está este juego. ¿Y los niños lo podrán hacer en casa? Claro que sí. ¿Qué te parece si nosotros creamos nuestro propio patrón? ¿Te parece? Con ayuda de los niños. ¿Cómo podemos crear nuestro propio patrón, tía? Ah, recuerda que los patrones se pueden hacer con diferentes objetos de la casa. Puede ser con números, con vocales, con letras, con cualquier objeto que tengamos en la casa. Ya sea envase de la cocina. Zapatos, tía. Exactamente. Hay muchos zapatos en la casa. Pero recuerden que tienen que tener las mismas características para poderlos formar. Por ejemplo, aquí tenemos unos objetos que tienen formas y tienen colores. Por ejemplo, este es de forma... ¿De qué forma es? Circular. Muy bien. Y es de color naranja. Muy bien. Yo lo voy a colocar en el primero. ¿Verdad? Aquí tengo otro objeto que es de color... ¿Qué color es? Muy bien. Amarillo y también es de forma circular. Excelente. Aquí también tengo otro que es color púrpura o morado y es de forma circular. Ya tengo mi primer patrón. Entonces tengo naranja, amarillo y púrpura. ¿Tú crees, tía Carmen, que con la ayuda de los niños tú puedas formar otro modelo parecido a este? ¿Ustedes me van a ayudar? ¿Están seguros que ya se lo saben? Pregúntenle a mami, papi o al miembro de la casa que esté allí acompañándole cómo lo podemos hacer. Pero ayúdenme, por favor. ¿Están listos? Fíjense bien en la característica, en el color y la forma. Vamos a ver. Tía, con todo esto, ¿verdad? Exacto. Escojo uno. Fíjate en el primero, tía Carmen. Me fijo en el primero. Exacto. Este es igual al primero, tía. Sí. Es de color naranja como el primero, tía. Así es. Es de forma circular. Exacto. Entonces, tía, lo coloco al lado de este. Aquí. Bien. En continuidad. Sí, para mantener la secuencia. Entonces cojo el otro, tía. Exacto. Vamos a ver. Ya pusiste el... Naranja. El naranja. ¿Cuál sigue? ¿Cuál? Muy bien. Este, ¿verdad? Entonces, ¿este es amarillo? Naranja, amarillo. Naranja, amarillo. Tiene forma circular. Y tiene las mismas características que una. Así es. Entonces, tía, creo que voy muy bien. Naranja, amarillo. Naranja, amarillo. ¿Cuál sigue? Naranja, amarillo, púrpura o morado, como tía dijo. Así es, tía. Morado. Muy bien, tía Carmen. Y los niños te están ayudando bastante. Así es. Estamos listos. Entonces, es el último, tía. Exacto. Es de forma circular. Tiene las mismas características que el primer modelo. Color morado, forma circular. ¿Qué me falta? Colocarlo, ¿verdad, tía? Muy bien. Vamos a repasar ahora. ¿Me ayudan niños? Naranja, amarillo, púrpura. Naranja, amarillo, púrpura. Muy bien, tía Carmen. Lo hiciste muy bien con la ayuda de los niños. Gracias, niños y niños, por ayudarnos. Ustedes son geniales. Recuerden que deben practicar todo lo aprendido con papi, con mami, con el tío, con la tía o con los abuelitos. Así que que no se lo olviden. ¿Qué tal si cantamos la canción, Isa, que me gusta tanto? Ay, sí, sí, me encanta. ¿Nos la acompañan? Sí, porque apareció en el video. Un patrón es un modelo que se repite, que se repite, que se repite. ¡Nos vemos! ¡Hola! ¿Y por qué haces eso? ¿El qué? Eso no se hace, eso es de mala educación. ¿Qué hice? Ponerte la mano en las orejas. Bueno, me picaba un poco. Bueno, tal. Me picomía, ay, ay, ay. No, 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 no. Déjate de hacer eso. Déjate de hacer eso, Pon, por favor. Ya, está bien, está bien, está bien. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno que están todos bien en sus hogares! Yo quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar. Estoy aburrido. ¿Qué quieres jugar? Quiero jugar veo veo. ¿Quieres jugar? Sí, vamos a jugar. ¡Veo veo! ¿Qué ves? ¡Una cosa! ¿De qué color? No, color no forma. ¿De qué forma? Redonda. ¿Y de qué color? De varios colores. Ah, que no adivina, que no adivina, que no adivina. ¿Dónde está? Dame una pista. Bueno, es redonda y tiene varios colores. Ya te la digo. ¿Estás cerca de aquí? Más o menos, sí, 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 sí. Pero no te voy a decir dónde. No te voy a decir. Ni voy a mirar para allá tampoco. ¡Ya me lo dijiste! Yo no. ¡Míralo ahí, la pelota! Ay, hombre, adivinaste, adivinaste. Sí, sí, sí. Eres muy inteligente. Gracias. ¿Y cómo tú supiste? Te voy a decir la verdad. Ajá, dime. Porque miraste con los ojos. Oh, jejeje. Y ahora voy a mirar más. Yo sé por qué que estoy muy inteligente. Ok. Ahora voy yo. Ahora me toca a mí. Porque te dije que era redonda. Ahora me toca a mí. ¡Veo veo! ¿Qué ves? Una cosa. ¿De qué color y de qué forma? Mmm... ¿Es cuadrada? ¿Cuadrada? Sí. Ya sé. Azul. Azul. ¿Tu cabeza? ¿Qué fue? No. ¿Cómo que mi cabeza? La pelota, la pelota, la pelota. ¿Cómo que la pelota? Dijiste que era cuadrada. No, 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 no. Pero la pelota es redonda. Ay, es que yo tengo... Como que no me sé mucho las formas. ¿Cómo se le dicen a eso? Sí, las formas. Se llaman patrones. No, patrones no. Porque patrones es quien manda. No, patrones no es quien manda. Esa es otra cosa. Ajá. Patrones. 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 Oh, ya entiendo. Se le dice patrones. Sí, por ejemplo, mira. ¿Qué? Tú, aquí, sobre el escritorio, hay unos cuadrados. Sí. Fíjate que hay un verde. Sí. Un azul. Un rojo. Ah, ya sé que azul. ¿Entiende? Eso es un patrón. Y ese de diferentes colores. Exacto. Igual que los cubos que están del lado tuyo. Fíjate, hay un azul. Sí. Un amarillo. De lado amarillo. Un azul. Y un amarillo. Ahí hay un patrón. Esos son los patrones. Oh, y, pero no hay patrón de cosas redondas, solo una, la pelota. La pelota, sí. Porque mi cabeza es como redonda. Bueno, ya ese es otro patrón. Sí. Entonces los patrones son los que definen o identifican las formas. Exactamente. Los colores también, ¿verdad? Exactamente. Aprende, muy importante conocer eso. Hay ahí un patrón. Oh, sí. Un azul, un amarillo. Sí, dos cubos. Un azul, un amarillo. Fíjate la pelota. Cuadrado. Míralo ahí. Oh, pero en la habitación también hay formas. En la casa. Sí. Las puertas son una forma y un patrón. Sí, exactamente. Pero como ese rectangular no es la puerta. Sí, sí, pero puede ser, no importa. No importa. ¿Y las ventanas? Las ventanas por igual. Cuadradas. Son cuadradas. ¿Y toda la mesa de mi casa? ¿Es un patrón? Bueno, sí, es un patrón también. Ah, pues yo sé mucho, ¿viste? Estoy aprendiendo. Sí, tú, gracias a Dios, has decidido aprender mucho, Pong. Sí, sí, sí. Qué bueno. Qué bueno. El saber es importante. Muy importante. Y eso se puede jugar en la calle, en las dos. Ay, le pueden decir a sus padres que le corten cartulinas y hagan patrones ustedes mismos. Invéntenlo ustedes. Pueden recortar figuras de diferentes formas y hacer sus propios patrones. Ay, qué divertido. Yo quiero jugar a eso. Sí. Bueno, amiguitos, ya saben, será hasta la próxima que nos veremos. Bye, bye. Tú tienes cartulina. Sí, ahí atrás. Y yo tengo una tía. No, 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 no. Vamos a cogerle a la tía Raisa. Ay, sí, doctor. ¡Tía Raisa! ¡Adiós, niños! ¡Bye, bye! ¡Hasta la próxima! Bye. La forma, la forma, la forma. Creo que la forma. La forma, la forma. Me gusta. Casi, casi. Regresamos para continuar. ¡Sí, estaría! Sfin, pa' La forma, la forma, la forma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De su directora Elvira Todo, todo, todo lo que nos rodea tiene forma Alto, bajo, redondo, todo tiene forma Y debemos prestar atención para aprender las formas ¡Hasta la próxima! Tía Raisa, niños y niñas Les traje algo muy bonito para jugar ¿Qué es todo eso, tía Carmen? ¿Qué creen que será? ¿Qué observan? Bueno, tía Carmen, yo veo muchas figuras ahí ¿Y cuáles figuras tienen? El círculo, el cuadrado y el triángulo ¡Mmm! Muy bien ¿Y qué colores tiene, tía? Tiene verde, rosado y amarillo Porque este también es rosado Pero es un poquito más claro ¿Y ustedes pueden ver esos colores? Yo sé que sí Porque yo les traje este juego Que saben cómo se llama? Tablero ¿Te aprendieron bien el nombre? Vamos a jugar con el tablero ¿Te parece? ¿Y qué vamos a jugar, tía Carmen? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? Deja que te explique Ok En esta funda tenemos unas figuras Que deben encajar en este tablero Cada figura debe encajar Conforme a su forma y a su característica Ay, tía Carmen, por eso Yo no soy muy buena jugando eso, mamá No te preocupes, es muy fácil Vamos a ensayar, ¿te parece? ¿Será que ustedes ya me pueden ayudar? ¡Sí! ¡Sí! Ahora sí, los niños me van a ayudar, tía Carmen Entonces, están listos En esta funda están todos los elementos Que van colocados en el tablero Ok Entonces, tú sacas una Y los niños divinas Y la colocamos en el tablero Sí Yo voy a batir la funda un poquito Va a sonar, pero voy a batir la funda un poquito Voy a sacar una forma Y ustedes, junto a tía Raisa Me van a decir dónde podemos colocarlas ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Sí! Vamos a iniciar Entre la mano Bato la funda Y saco la primera figura Vamos a ver dónde va y qué forma tiene ¿Y qué es esto? Ah, ¿un qué? Un triángulo Un triángulo Tía, ¿y qué color tiene? ¿Qué te parece, tía? Bueno, yo creo Vamos a ver, tía Carmen ¿Será? Hay muchos triángulos, tía Carmen O sea que podemos ponerla aquí ¿Ya ustedes saben dónde va? ¡Sí! Yo sé que sí Vamos a ponerla aquí porque es un triángulo, tía Carmen Ahí es que va ¡No! Es el mismo color ¿Dónde tú crees que va, tía? Ya sé Es rosado Rosado Ahí ¿Es el mismo tono de rosado? ¡No! ¡No! Ah, ¿qué te parece, tía Carmen? Si le contamos los lados A ver ¿Cuántos lados tiene? Vamos a contar Uno Dos Y tres Tres lados Por eso es que se llama triángulo Ah, por eso es que se llama triángulo Porque tiene tres lados, tía Carmen Por eso mismo ¿Y ya saben dónde va? Sí Ya saben Ah, ya saben, tía Carmen Yo creo que es aquí ¿Es aquí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, muy bien! ¡Excelente! Sí, tía Carmen, vamos a ver El mismo color y la misma figura ¡Muy bien! Niños y niñas, tía Raisa Observen Cada vez que estemos sacando una figura Tenemos que encajarla conforme al color Y conforme a la forma ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Ay, ay, ay! Ya yo me estoy emocionando demasiado, tía Carmen ¡Ah! Aquí viene la otra y... ¡Tarán! ¿Qué forma tiene? ¡Ah! ¿Qué tal si también le contamos los lados, tía Carmen? ¿Te parece? Me parece Entonces, vamos a contar Vamos a contar, niños Uno Dos Tres Y cuatro ¡Ah! ¡Es un cuadrado, tía Carmen! Muy bien, niños Es un cuadrado y tiene cuatro lados ¿Y cuál es su color, tía Raisa? Bueno, yo ahí veo muchos cuadrados Así que podemos ponerlo aquí ¿Qué te parece? Niños y niñas, mami y papi ¿Creen que va ahí? ¡No! ¿Cuál? ¿Concuerda este color con este? ¿Es el mismo color? ¡No! No, tía Carmen, dice los niños que no Porque debemos recordar que para encajar Tiene que ser del mismo color y la misma forma ¡Ah! Ya sé Como es rosado Podemos ponerlo aquí En este rosado ¿Ustedes qué creen? ¡No! Ya sé, tía Carmen Es aquí Muy bien ¡Excelente! Gracias, niños y niñas Por ayudarle a la tía Vamos a colocarlo Muy bien Yo espero que ustedes se estén divirtiendo Porque yo estoy feliz Van observando A medida que vamos avanzando el juego Hay que ir encajando cada una de las piezas Esto lo pueden hacer en casa Con mami y papi también Así es Entonces ¿Están listos? ¿Están listas? ¡Sí! Vamos a ver ¿Cuál otra, tía Carmen? ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí es! ¡Ah! ¡Pero tía Carmen! ¿Qué forma tiene? Este no tiene lado para contarle No ¿Por qué? Porque es una línea continua Que se repite Y se une en los dos puntos ¡Ah! Formando un círculo ¡Es un círculo! ¡Gracias niños! Así es Entonces como hay muchas cosas circular Podemos ponerlo en cualquier lugar ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡No! Dicen los niños Muy bien Los niños te están ayudando muy bien Sí ¿Dónde debemos colocarlo? Yo le voy a señalar al comentario Y ustedes me hacen que sí o que no Vamos a ver Es circular ¿Verdad? Una línea continua Una línea continua Una línea continua Entonces Vamos a colocarlo No No Ya saben dónde Estoy pensando tía Carmen Espérate Que yo estoy pensando No Ah ya sé Es aquí ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Gracias! Excelente Muy buen trabajo Ya Carmen Qué bien Trabajamos en equipo Los niños me están ayudando en casa Y lo estamos haciendo súper bien La ayuda de mami y papi Es muy importante en este proceso Así es Vamos a ver cuál otro Ay ya yo estoy muy emocionada Y por último Vamos a sacar esta pieza Porque ya ustedes se saben el juego Está muy fácil Y es fácil de elaborar Ya eso yo me lo sé Porque ya los niños me han ayudado bastante Vamos a ver ¿Qué te cura? Acaba de sacar La tía Carmen ¿Están listos? ¡Sí! Ah ¿Cuál? Un cuadrado Muy bien Ya los niños lo dijeron Es un cuadrado Y lo vamos a poner En el lugar Indicado Según su color Y su forma Entonces tía Carmen Los niños Le están ayudando muy bien A tía Raisa Por eso que ella Ella está diciendo Todo al pie de la letra ¡Exacto! Es aquí ¡Sí! Vamos a ver ¿Ustedes creen que es ahí? En caja Es el mismo color Y es la misma forma ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Excelente niños y niñas! Bueno yo sí me divertí muchísimo Tía Carmen Pueden utilizar cualquier tipo de tablero En su hogar Pueden crearlo con cualquier hoja de color O periódico O ustedes mismos pueden colorar Espérate tía Raisa Espérate 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 Tranquila Vamos a hacerle otra forma Otro color Para ver qué pasa A ver si ellos de verdad De verdad Agarraron la seña Tía Ah ok 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 Vamos a hacer otro más ¿Les parece? ¡Sí! ¡Qué emoción! Vamos a batir la funda Para ver cuál sacamos Porque veo que ellos están muy entusiasmados Y yo quiero estar segura, segura De que ellos manejan todas las formas Y todos los colores que tenemos Así es Ellos me han ayudado bastante Entonces Bato, bato, bato Y Aquí está tía Me agaché para colocar la funda Y estamos listos ¿Están listos? ¿Listas? ¿Cuál será? Ah Ya sé Como este no tiene lado No se le cuentan los lados Tía Carmen No Porque tiene forma Es una línea continua ¿Verdad? Así es Entonces Es un Muy bien Un círculo Vamos bien Pero ¿Dónde va colocado tía? Y este color Rosa Muy bien Es rosado tía Carmen Entonces Este color es rosado tía Este es el tono de rosado Que andamos buscando Pero tía Tía Carmen Recuerda que tú dijiste Que tienen que tener El mismo tono de color Así es Estoy aprendiendo también ¿Y dónde va? Y entonces Como tiene Tiene que tener El mismo tono de color Y la misma forma Debería ir Así Muy bien Gracias por decirle A tía Raisa Ya hay un malasaje ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Recuerden Que deben Practicar en casa Todo lo aprendido Y también Tía Carmen Repasarlo Con sus maestras En las escuelas Así es Recuerden también Lavarse las manos Antes de comer ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál? 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 ¿Cuál es mi cámara? ¡Eh! 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 ¡Hola! 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 ¡Llegó el momento De Firulay! Hoy Firulay Les va a hablar De otra cosa Muy interesante Por ejemplo La Organización Sí Hay muchas cosas Que pueden ser Organizadas Tú Tienes que ser organizado Tienes que tratar De organizar Todo ¿Qué cosas se pueden organizar? Se puede organizar Una habitación Cuando tú Tienes la habitación Toda arreglada Entonces Hay que ayudar A papi y a mami A organizar La habitación Claro ¿Qué otra cosa Se puede organizar? A ver Pensemos 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 ¿Se puede organizar? ¿Un puzzle? Sí Los puzzles Se pueden organizar Claro Tienen muchas piezas Y coges una Y la colocas La vas poniendo Así Encima de la mesa Toda La vas poniendo Y la organizas Y la colocas Hasta que logras Armar Todo el puzzle Eso se llama Organizar Sí ¿Qué otra cosa Se puede organizar? A ver Se puede organizar La mesa Donde tenemos Que estudiar Claro Tú pones Las hojas En un sitio Pones Las cosas En otro sitio Y tú Vas organizando Todo Hasta que todo Queda organizado Y listo Para poder estudiar A mí Me gustan Los niños Que son Muy organizados Hay que ayudar A papi Y a mami A organizar Cosas Y puedes jugar A organizar Organiza todo Por colores Organiza todo Por tamaños Puedes organizar La ropa Puedes organizar El cepillo De dientes Puedes organizar Los huesitos Que te vas a comer Puedes organizarlo Todo 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 Eso Se llama Organización Pues ya Aprendimos hoy Lo que es La organización Hasta mañana Bye 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 niños Cuéntense bien Y organizen todo Bye bye Ay que sueño Papá Mamá Tíos Tías Abuelos Y abuelas Niños y niñas Qué tal si Recordamos Todo lo aprendido En el día de hoy Recuerden Los cinco pasos Que debemos hacer Para irnos de viaje Sí Para que no le pasen Igual que a mí Hoy trabajamos también Los patrones Recuerden Que un patrón Es un modelo Que se repite Y pueden utilizar Algunos objetos De la casa Para realizar Sus propios patrones También trabajamos El tablero Sí El tablero Con diferentes figuras Geométricas El cuadrado El triángulo El círculo Que no se le olvide Recoger Todos los materiales Que utilizaron Durante el día de hoy Lavarse muy bien Las manos Acostarse temprano Para levantarse Con energía Cepillarse Sus dientes Merendar Y estaremos listos Hoy fue un día Maravilloso Lleno de aprendizaje Donde compartimos Una gran experiencia Cuánto aprendizaje Qué maravilloso Estuvo el día de hoy Sí Así que mañana Los esperamos A la misma hora En el mismo canal Recuerden Practicar con papi y mami Todo lo aprendido Acostarse temprano Y comerse Todos sus alimentos Hasta mañana Adiós Bye bye Hasta mañana Hoy fue un día Maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Para mañana Habrá más Hoy fue un día Maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana Habrá más Mañana habrá más Cosas que aprender Mañana nos vamos A divertir Mañana habrá más Cuentos que escuchar Mañana habrá más Formas de reír Mañana nos volvemos A encontrar Y todos juntos Vamos a aprender Porque el día de hoy Queremos lucir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir Mañana también Hoy me gustó Mucho, mucho, mucho A todos le gustó Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana habrá más Mañana habrá más Cosas que aprender Mañana nos vamos A divertir Mañana habrá más Cuentos que escuchar Mañana habrá más Folos de reír Mañana 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 Va Hasta Mañana Marta Ha 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 Hasta mañana La Veo If a